Los ataques contra mujeres en los diversos municipios del Estado de México no cesan. La mañana de este domingo, los restos de una mujer fueron hallados en calles de la colonia Ciudad Lago en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl. Fue alrededor de las 18.55 horas cuando elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana recibieron el reporte donde les indicaban que una mujer se hallaba tendida en la cera de las calles que conforman la esquina de Eje 1 y Lago Zuc. Tanto agentes preventivos como personal médico se trasladaron hasta dicha zona donde hallaron a la mujer de alrededor de 32 años de edad, la valoraron y comprobaron que ya había fallecido a consecuencia de un probable traumatismo cráneo encefálico, ya que en la cara tenía rastros de haber sufrido una fuerte golpiza. La policía llevó a cabo la cadena de custodia en espera del agente del Ministerio Público, así como de los servicios periciales para que, estos, iniciaran con las investigaciones correspondientes y retiraran el cadáver para trasladarlo al anfiteatro de la cabecera municipal. Al momento, se desconoce la identidad de la mujer, por lo que el Ministerio Público aguardará a que se presenten amigos o familiares para identificarla.